chicos estamos aquí en un nuevo video de Fredfire esta vez estamos jugando aquí en modo duelo de escuadras pero bueno espero que les guste el video se suscriban y compartan y activen la campanita y nada más que si vamos a empezar ay 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 es karma, es karma mero coton, mero cotonero no, 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 no no estombaron, no estombaron no, 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 no rematalo compañero, rematalo, deja que se muera por la zona a tu derecha, guarda a tu derecha tu derecha no, no lo hace que cosa segundo intento, a ver a ver si esta vez estamos más despiertos porque me han ido con adelante vamos seguimos seguimos yo no recomendaría hacer eso yo prefiero irme por aquí acabo de hablar con Jane necesito un helicóptero negro un convoy de camionetas y lo que tengamos que separar es contante no, compañero no, igual bueno ah, nos han disparado nooo que cosa mira, el compañero tiene la nueva arma de todo, yo también la tengo pero a ver, nuestra intención es la mejor no, mamero buena atras, atras, atras cuidao cuidao buena no no y ni los remata encima y se vuelve a de nosotros venga pongo esto esto, esto esto y esto venga ahora se piensa que lo van a poder con de mi venga venga, por aquí yo voy a ir con escopetito con escopetita, chaval no hayda 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 eso no es somos buenas personas somos libres si no es cierto si no es cierto estamos en eléctro nuestro helicóptero un helicóptero la corte lo vreo la corte lo vreo eléctro nacional no nos quedó esto y nos quedó eléctro 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 pero eléctro eléctro pero chicoce te jacqueri ¿Vieron lo que le hice? ¡Es hacker! ¡Es hacker! Bueno, al menos lo hemos superado y yo no estoy muerto Venga Ahora nos vamos a coger Esta armita por aquí Ahora nos ponemos esto, 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 esto Esto, esto y esto Venga Y ya está, nos dejamos con esto 100 Ahora sí, venga Se recomendaría ir por allá, así que yo voy por allá Si hay algún problema, pongo para ir Venga Vale, lo voy a matar, lo maté, lo maté Tengo que arrematarlo, tengo que arrematarlo para que no nos curen No, 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 hay que arrematarlo chicos, hay que arrematarlo Pues si no lo curarán No Vale, da igual, da igual, da igual Da igual, da igual eso Ah, ah, ah No, 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 no Ay no No Miren Ah, no, 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 no No, 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 no Vale, lo hemos matado Dale Venga, ahora pongo esto Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Y esto Venga Esto por si acaso Ahí chicos, le dejo un par de cosas Venga Los vamos a matar A ver si vamos a darle Cuidado compañero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ah, vale, vale, vale Esto caí Está muerto, está muerto Bueno, no está tocadísimo Pero vamos a ir a matar Lo que nos copia Eso y otro No Detrás de nosotros No hay nada Vale, hemos ganado Vamos a ganar Vamos a ganar Eh, aquí Aquí, como un chico Le dejo aquí Un chaleco 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 Esta cosa ya a mí No nos siria Ojo Que aquí tenemos Cosas para equiparnos Y tenemos problemas Así que Ojito Papá Así que Pongo Aquí Yo Póngalo Para ello No nos fiamos Chicos Dale Ojo Que no nos fiamos Por aquí No, 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 no Había uno Ya había uno Ya había uno Ah A ver Flor Aquí nos vemos ¿Qué? No Nos han matado Nos han matado No, 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 no Chicos, chicos, chicos Venga, no, curanos Curanos Vale Estamos muertos Venga Encima nos ronda una cosa ¿Qué es esto? Esto es un desastre Esto es un desastre Ya estamos muertos No teníamos que fiarnos Vale Solo queda el compañero solo Solo queda el compañero solo Bueno, 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 compañero Bueno, 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 bueno Este se que probé Este se que probé ¡Hombre! No quiero morir más Creo que es el hacker Creo que es el hacker Es hacker, ¿eh? Es hacker No, 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 no No, compañero Corre, 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 corre Bueno, compañero Bueno Matarlo Venga, tiene que buscar al otro compañero No, no, no Vale Lo están matando Lo están matando No Todo cerca Todo cerca, ¿eh? Ok Último round Bien, ya está Ya estamos equipados, ¿eh? Aunque no tengamos chalecos Ni nada de eso Pues nada No importa Tendríamos que haber reservado La plata, tío Pero no sabíamos eso Nosotros vamos a tratar aquí De rodearlo Venga, yo voy con este compañero Que va a rodear la entrada Para irnos Y yo también me voy a hacer lo mismo Venga Por aquí Ah, dale, dale Dale, compañero, dale, dale Yo ya estoy subiendo, ¿eh? Pero yo no me fui Ah No, compañero Están los tres Están los tres Están los tres En vez de decirle eso Lo ignoré Le corté el audio Y ahora le castigo Porque decimos las palabras Pero lo que le hago ¿Viste lo que le hice, tía? Le mandó mensajeros de Garena De que mi compañero es hacker Y es un tramposo Ahora le van a venir a la cuenta Pero le metí a los de Garena Para que le bajen ¡No! Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Si sí pueden decirnos en los comentarios Que otro video quieren Y que hagamos Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós